A través de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, informaron que, a partir del 12 de junio del 2022, se cancela la Orden del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, que exigía que todas las personas mostraran un resultado negativo de la prueba de COVID-19 o la documentación de recuperación de COVID-19 antes de abordar un vuelo hacia los Estados Unidos. Esta revocación se hizo efectiva a partir de las 12 y 1 de la mañana del 12 de junio del año en curso. Lo que sí continúa vigente es la orden que requiere la prueba de vacunación para los no inmigrantes que no son ciudadanos estadounidenses para viajar a los Estados Unidos, ya que todavía está vigente. La CDC considera completamente vacunadas a las personas con dos semanas, es decir, 14 días después de su dosis de vacuna de dosis única aceptada por los Estados Unidos. También a las personas con dos semanas, es decir, 14 días después de su segunda dosis de una serie de dos dosis aceptada. A las personas con dos semanas, es decir, 14 días después de recibir la serie completa de una vacuna COVID-19 aceptada en un ensayo clínico. Y a las personas con dos semanas, es decir, 14 días después de haber recibido dos dosis de cualquier combinación, mezclar y combinar de vacunas COVID-19 aceptadas, administrada con al menos 17 días de diferencia. Si no cumple con estos requisitos, no se le considera completamente vacunado. Además, informaron que no se necesita una dosis de refuerzo para cumplir con este requisito. Una persona que recibió solo una dosis de una serie aceptada de dos dosis y que se recuperó del COVID-19 no cumple con esta definición. Por lo tanto, no se considera completamente vacunada para viajar a los Estados Unidos. Las vacunas para viajar a los Estados Unidos son Janssen o Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covaxin, Covishel, Sinopharm, Sinovac, Novavac y Covavax. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.